¡Gracias! ¡Lucha en guerra! ¡Lucha en guerra! Y si tú me ganas, o me убийas, chicos y madres, que te acercan a que pasen a la victoria. ¡Ekk! ¡Fuerto! ¡Te gustaría! Me gustaría saber por qué se llaman los muertos extremos, no conocen la lucha extrema, ¿quieres conocerla? Te la voy a enseñar, cuando quieras, ustedes cuantos, para nosotros cuantos, una lucha extrema donde se van a todo, te voy a enseñar por qué es una lucha extrema. Te la voy a enseñar, cuando quieras, ustedes cuantos son los muertos extremos, no conocen la lucha extrema, no conocen la lucha extrema, no conocen la lucha extrema, no conocen la lucha extrema. Yo ya dije lo que tenía que hablar, lo reto, intercepto, pero que sea extrema, extrema, de que gustaría conocerlos, a ustedes, que traen la lucha extrema. Ni la conocen, cabrón, ni conocen lo que es una lucha extrema, quisiera verlos, vámonos, vámonos a una lucha extrema, los acepto. Gracias, muy agradecidos una vez más, gracias, gracias a todos ustedes.